Bienvenidos a Cinema VO. Hoy, como indica el título del video, les dejaremos 15 curiosidades sobre la reciente edición de los premios de la Academia, la número 95. Celebraba el domingo 12 de marzo de 2023. Comenzamos ya. Uno por su brillante encarnación de Marilyn Monroe en Blanc, nuestra Ana de Armas, se convierte en la segunda persona nacida en Cuba, nominada a una categoría interpretativa y la primera a Mejor Actriz. Además, de Armas es la quinta latina que opta por la estatuilla en dicho apartado, la primera en un rol no latino totalmente en inglés, tras Fernanda Montenegro, Salma Hayek, Catalina Sandino Moreno y Yalitza Aparicio. Andy García fue el primer descendiente de cubanos nominado al Oscar en una categoría interpretativa, a Mejor Actor de Reparto por The Godfather, Part 3. Dos Angela Bassett se convirtió en la primera persona nominada a una categoría interpretativa por una película de Marvel Studios. Bassett recibió mención a Mejor Actriz de Reparto por Black Panther, Wakanda Forever. Tracy Michelle Young se convirtió en la primera mujer asiática nominada y ganadora en la categoría Mejor Actriz por su excepcional actuación en Everything Everywhere All At Once. G.O.I. es la segunda mujer de color que triunfa en dicho apartado tras Halle Berry, quien se llevó el Oscar a casa en 2001 por Monsters Ball. Cuatro y Everything Everywhere All At Once es la primera película de ciencia ficción que se lleva el galardón más codiciado de la noche. Mejor película. Además, es la tercera cinta en la historia que triunfa en tres categorías de actuación, tras Streetcar Named Desire en 1951 y Network en 1976. Cinco, a los 90 años, el extraordinario compositor John Williams se convirtió en el nominado más longevo en la historia de los Oscar. Williams ha recibido al menos una mención al galardón durante siete décadas consecutivas, siendo esta su número 53. El histórico y multilaureado compositor es la persona viva que más ha optado a la estatuilla y la segunda con más nominaciones en la historia tras Walt Disney, quien ostenta 59. Seis, las nominaciones de Hong Chao y Stephanie Su en el apartado Mejor Actriz de Reparto marcaron la primera vez que dos actrices asiáticas comparten mención en una categoría interpretativa en el mismo año. Los reconocimientos de Chao, Su, Michelle Gio a Mejor Actriz y Keu Ikua a Mejor Actor de Reparto significaron la mayor cantidad de intérpretes asiáticos nominados en un mismo año y la primera vez que recibieron mención en múltiples categorías de actuación. Siete y las nominaciones de Avatar, The Way of Water y Top Gun. Maverick a mejor película marcaron la primera vez que dos secuelas y dos cintas que recaudan más de mil millones de dólares optan por la categoría reina en una misma ceremonia. Además, por primera vez en 40 años los dos filmes más taquilleros del año compiten por el galardón más codiciado de la noche. Avatar se convirtió en la tercera serie cinematográfica después de The Godfather y The Lord of the Rings con dos o más cintas nominadas a Mejor Película. Ocho, The Quiet Girl se convirtió en la primera cinta irlandesa nominada a Mejor Película Internacional mientras que All Quiet on the Western Front es la primera película alemana que opta a Mejor Película y la más nominada en la historia. La cinta germana llevó a Berlín cuatro premios de la Academia igualando el récord de número de victorias de la sueca Fanny y Alexander, la taiwanesa Crouching Tiger, Hidden Dragon y la surcoreana Peresite. Nueve y la victoria de Ruthie Carter en el apartado Mejor Diseño de Vestuario por su impresionante trabajo en Black Panther. Wakanda Forever significó la primera vez en la historia que una mujer afroamericana obtiene una segunda estatuilla en cualquier categoría. En 2018, Carter se llevó a casa el Oscar, también a Mejor Diseño de Vestuario, por el fenómeno cultural Black Panther. Diez con su mención en la categoría de Mejor Cortometraje Live Action por Le Pupille. El director mexicano Alfonso Cuarón se convirtió en la segunda persona nominada en siete categorías diferentes, tras el actor realizador británico Kenneth Branagh, quien implantó el récord en 2022. Cuarón ha esparcido 11 nominaciones y cuatro premios en los apartados Mejor Película, Dirección, Guión Original, Guión Adaptado, Edición, Cinematografía y la mencionada cortometraje Live Action. Ponce Jarder, nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel en The Fable Men's, se coronó como el intérprete con mayor distancia entre menciones, 42 años. Su anterior participación en los premios de la Academia, también en el apartado Mejor Actor de Reparto, fue con la cinta Oerner Equipo de 1980. Además, el actor norteamericano de 87 años es el segundo intérprete más longevo que opta al Oscar en una categoría de actuación, tras Christopher Plummer, quien tenía 88 años en el momento de su nominación por la cinta de 2017 All the Money in the World. 12, por primera vez en 88 años todos los intérpretes que optan a Mejor Actor no han sido nominados anteriormente. Además, por primera vez en 51 años las categorías de reparto incluyen cada una dos interpretaciones por una misma película, Yamily Curtis y Stephanie Shew por Everything Everywhere All at Once y Brendan Gleeson y Barry Keoghan por The Banshee's Avenition. 13 y esta edición continuó destrozando récords históricos en las categorías de actuación. Mayor cantidad de intérpretes nominados no estadounidenses con 12 de 20 y mayor cantidad de intérpretes que reciben su primera mención 16 de 20. 14, por primera vez en la historia. Los cinco nominados a Mejor Dirección también compitieron en una categoría de guión. Todos recibieron mención a Mejor Guión Original. 15 y la productora a 24 se convirtió en el primer estudio en ganar siete de los ocho premios principales. Mejor Película, Dirección, Guión Original y los cuatro premios de actuación, faltándole únicamente el galardón a Mejor Guión Adaptado. No olviden suscribirse si les gustó el video. Muchas gracias por su tiempo. Bye bye.